Se va a dar lectura a un documento y después las diferentes organizaciones van a marchar hasta la concentración que es el punto de encuentro en el Monumento al Trabajador. ¿La idea es hacer una movilización? Sí, en principio vamos a hacer una convocatoria, la convocatoria es en el Monumento al Trabajador así que las diferentes organizaciones seguramente van a marchar hasta el punto de encuentro y de ahí veremos a ver si es que vamos a hacer un recorrido con la movilización o se va a desarrollar la lectura del documento y el acto en el mismo lugar. Hay que tener en cuenta que después viene el paro general de 9 de mayo. Sí, sí, para el paro también se está trabajando, digamos, y bueno, esto es lo que ha decretado la Confederación General de Trabajo en el orden nacional que se va a hacer replicar a lo largo y a lo ancho del país y que por supuesto nuestra regional SGT va a estar acatando las directivas y por supuesto adhiriendo al paro este que consideramos que es la forma de decirle al gobierno nacional que este no es el camino correcto donde se están tomando medidas que realmente perjudican a muchos sectores los trabajadores y que es la forma de poder hacerles saber de que no estamos de acuerdo con estas políticas que perjudican notablemente, como esto que se quiere hacer ahora en la ley de base que sin duda avanza contra los convenios colectivos de trabajo perjudicando a todos los trabajadores en general. Patricio, han emitido un fuerte comunicado desde la CGT de Valle y Puerto Madryn. Sí, sí, sin duda porque un poco también es pedirle a los legisladores provinciales que ellos también tengan una postura clara con respecto a esto, que estas medidas indudablemente son las que nosotros venimos diciendo ya desde hace un tiempo, que perjudican notablemente a los trabajadores y todos los reclamos que se han realizado en los últimos tiempos que tienen que ver con la CGT principalmente tienen que ver con esto, con frenar estas medidas que pretende el gobierno avasallar derechos de los trabajadores. Los gastronómicos estamos con una temporada realmente muy baja, con mucha preocupación porque es lo que hace un tiempito manifestábamos, que esto es un retroceso a la década del 90. Hoy en día hay hoteles que tienen cero ocupación, cero ocupación, y lo mismo pasa con algunos restaurantes que tienen prácticamente muy poquitos cubiertos que se hace muy difícil y esto no se veía hace mucho tiempo. Después de la pandemia nosotros hemos tenido índices de ocupación muy importantes con niveles de trabajo prácticamente de un 100% y estos números que hoy se registran en esta temporada baja y que va a extenderse hasta julio seguramente, hace muchos años que no se ven. Gracias.